hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a decirle qué rollo con los nuevos eventos y todo eso para conseguir premios gratis astralitas y todos los power no bueno en el beta que hay nada más mire el párago no esperador los premios del emperador es lo único no hay más en el beta porque siempre me preguntan 90 120 120 tiene que venir a finalizar el mes o empezando el otro metro entonces yo siempre verificó no está en este momento ok vamos a ir al nuevo evento que está en noticias para empezar ahorrando todo lo que puedas todo lo que puedas de aquí hasta lunes o hasta el domingo recuerda que tenemos que ver que el domingo temprano empezando pues hoy no de cuenta de una noche empezando el domingo la pura 0 0 alguno va a ser a las 2 de la mañana y pues pongas de las pilas pero no muchísima suerte en cada beca su evento bro ok compa aquí está el evento de carrera de carros de bronce no vamos a crear un equipo y vamos a unir dos cuentas a alguien pues ahí están los grupos que quieran meter a alguien ahí están los grupos de whatsapp no hay 72 horas empezó entonces como le digo con como tres días bueno y vamos a recibir un regalo no vamos a recibir un regalo y después vamos a esperar el emparejamiento en ese emparejamiento va a consistir en tres rondas una por día va a tener tres días para hacer cosas entonces la fase 3 los miembros podrán ganar punto de completar misiones asignadas no van a dar misiones puede ser gastar energía cazar monstruos matar para hacer tantas aquí herir tantas de eso mayormente de tratar las misiones a veces que ha sido en equipo por si te preguntabas no a veces gastar hacer artefactos monedas de artefacto yo creo que si lo va a ser un poco pay to win para que le meta no todo va a ser free to play puede ver mucho por eso le digo que ahorra estrellas sagradas energía todo aceleradores esquemas todo lo que pueda ahorrar o porque mayormente puede ser de esa la misiones ya me entendiste como entonces creamos un equipo yo ya cree uno con las otras cuentas de rey fernando puede unirse o puedes crear un equipo al momento de que crea el equipo y ya vas a mandar la solicitud o dar el nombre de tu equipo aquí pone el nombre de la persona que te está invitando algo para que encuentras con el enlace no hay unos que pueden entrar con el enlace porque tienen vinculado su correo o facebook al enlace y ahí entra directamente entonces coloca el nombre nada más puedes colocar cualquier cosa ahorita vamos a decir pero nosotros vamos a crear el equipo vamos a la primera liderar la vamos a poner rey entonces ya está ese nombre rey f rey f entonces este nombre ya la vamos a conocer a nuestro play y en eso ahorita nos está dando las primeras recompensas de equipo que no es muy bueno que digamos después van a venir lo que viene en la imagen astralitas puede venir más cosas aceleradores chispa cositas por empezar nos van a dar moneda de falta ahorra la guarda las no no te gastes porque normalmente a veces hay misiones asignadas de ese estilo y ya veremos bro la veremos la estaremos avisando cómo hacer esas misiones y vamos a unirnos copiamos aquí o enviamos una invitación si está vinculada a la persona a veces es más fácil que se una con el nombre nada más pop y face el nombre ya directamente porque es un como te das cuenta si ya es un uso nombre ya no te lo va a agarrar entonces cada quien tiene un nombre diferente pues es único entonces de esa forma entonces aquí entramos y no unimos lo que ahorita creamos ahora no unimos entonces no va a salir a esta parte por si no sabía porque a lo mejor tú puedes crear un equipo tiene una sola cuenta pero no sabes cómo unirte entonces dice aquí me sale directamente ya no otro entonces nos unimos todos unidos ya nos hemos unido no claramente la otra cuenta yo podría sacar a alguien si pasa algún problema que no va a estar activo entonces ya me sale yo le puedo dar clic aquí qué pasa si le doy clic podré mandar otra vez soleditud eso vamos a comprobarlo hay que comprobar todas las cosas si ya tú lo rechaza una vez podrá unirse otra vez al parecer si gente al parecer si entonces así está la cosa pero y otra vez nos nos matemos y así es compa ahí está y por ejemplo yo me quiero salir nada más le doy a abandonar equipo pero no entonces ponerse las pilas y bueno vamos a meter otra cuenta o otra cuenta a esta parte te digo yo voy a hacer con mis cuentas nuevamente me va a quedar otra cuenta y para hacer otro equipo voy a ver esta estampa nalga y ya veré a alguien que se una conmigo no ok unimos colocamos el nombre rey efe buscamos unimos listo ya vería ya veríamos a los tres las tres cuentas entonces hacker miti jp6 fernando free to play lo voy a intentar solo en este como líder hay otra que anda mi novia y un compa un compa conocido los dos y darle duro y pues espero que haya gustado el video gente ya sabe deja tu like comparte activo la campanita y pues le agradece a ver aquí no puedo recoger obviado se obvió gente lo siento ahí está ya entonces hay que esperar la fase de emparejamiento vamos a ver que nos toca una ronda y ya veremos las fases no las fases para hacer las misiones son misiones aleatorias según un avance y luego vas a ir a poder avanzando como dando vueltas sin caminito el número de vueltas completas por cada miembro continuará una fase a total de vueltas del equipo todos los miembros puedan reclamar recompensas correspondientes entonces vamos a ir haciendo misiones y vamos a ir desbloqueando cositas hay que poner las pilas hay que ahorrar todo ahorita no te gastes nada ahorra todo todo lo que pueda ahorrar espero que haya gustado el video ya sabes dejatelo suscribirte en otro video y adiós gente ánimo y suerte nos salve a mi novia no nos ánimo ah a a a a a a a Gracias por ver el video